El gobierno central anunció la entrega de 320.000 paquetes de alimentación escolar familiar para beneficiar a todas aquellas personas ubicadas en zonas de extrema pobreza. La ministra de Educación, Carla Ananía, informó que los paquetes serán entregados entre el 9 de junio y el 16 de julio de forma localizada, priorizando los departamentos y municipios que forman parte del mapa de pobreza. Porque va a ser una entrega por familia, en beneficio de igual número de familias y de estudiantes que están matriculados en centros escolares ubicados en municipios priorizados por los siguientes elementos. Aquellos que forman parte del mapa de pobreza en categoría de severa, alta y moderada. Y aquellos municipios con retardo de talla y desnutrición crónica, muy alta, alta y moderada, según el cuarto censo nacional de talla y el primer censo nacional de peso 2016. La funcionaria explicó que son 2.427 centros escolares de 136 municipios los que han sido identificados para beneficiar a la población estudiantil. También agregó que la entrega de los paquetes será respetando los debidos protocolos sanitarios y de seguridad, evitando así aglomeraciones y posibles contagios de COVID-19. Para eso solicitamos la colaboración de todos los padres de familia o los beneficiarios, para que colaboren en el sentido de no acercarse al centro educativo si no ha sido convocado. Porque muchas veces cuando nos damos cuenta que se está entregando alimentación, la gente llega porque cree que es para toda la población. Y ellos, ya el Ministerio de Educación ha seleccionado el orden o la secuencia en que se irá entregando. Si no le corresponde en este momento y le corresponde en otra fecha, hay que respetar eso porque hay que recordarnos que estamos en dos emergencias. Inversión de los paquetes de alimentación se estima en 7.8 millones de dólares y se hará en todo el país, beneficiando mayormente a los departamentos de Usurután, Morazán, San Miguel, Ceratenango, Cabañas y Aguachapán, identificados como los más afectados dentro del mapa de pobreza y desnutrición. Informo para Noticiero TVM, Emanuel Ebuquín.